Dato curioso. Los hipopótamos no sudan de la misma manera que los humanos. En lugar de eso, secretan una sustancia espesa y viscosa a través de glándulas especiales en su piel. Esta secreción tiene un color rojizo o anaranjado, lo que ha llevado a algunas personas a pensar erróneamente que los hipopótamos sudan sangre. La secreción contiene dos pigmentos principales, el hiposudórico ácido rojo que le da el color rojo a la secreción y el hiposudórico ácido naranja que le da el tono anaranjado. Ambos pigmentos juegan un papel crucial en la protección de los hipopótamos. Estas secreciones cumplen varias funciones importantes para la supervivencia de los hipopótamos. Los hipopótamos pasan mucho tiempo fuera del agua bajo el sol intenso, especialmente en África. La secreción actúa como un protector solar natural, absorbiendo los rayos ultravioleta y protegiendo su piel de las quemaduras solares. También tiene propiedades antimicrobianas, lo que ayuda a prevenir infecciones en la piel. Esto es especialmente importante dado que los hipopótamos suelen tener cortes y rasguños debido a su estilo de vida y peleas territoriales. Este sistema de secreción es una adaptación evolutiva que permite a los hipopótamos sobrevivir en su hábitat. Su piel es muy sensible al sol y a las infecciones debido al tiempo que pasan tanto dentro como fuera del agua. Investigaciones han confirmado las propiedades protectoras de estas secreciones. Los estudios han analizado cómo estas sustancias bloquean los rayos UV y previenen el crecimiento de bacterias. Los resultados han demostrado que los ácidos hiposudóricos son efectivos en ambos aspectos. El sudor de los hipopótamos es un ejemplo impresionante de adaptación biológica. Esta secreción no solo les proporciona una protección efectiva contra el sol y las infecciones, sino que también ilustra cómo los animales pueden desarrollar soluciones únicas para sobrevivir en su entorno. Gracias por ver nuestros videos, síguenos y comparte para ver más videos del Rincón de la Curiosidad.